Pues nada, chaval, a darle cerito al asunto que el día de hoy va a ser largo, joder. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan Alaparato. Ya empiezo a ser persona, eh. Son casi las 9 de la mañana y después de dos horas y pico de haberme despertado con unos cuantos cafeteses, ducha, un poco de correr y un poquito de trabajo, ya empiezo a ser persona porque estos días toca levantarse muy temprano. Bueno, ya iba mal de curro, pero además estos días, como os dije, cogí el freelance este de director creativo para media pro y voy de puto culo. Pero bueno, antes quiero enseñaros una cosilla que estrenamos ayer en YouTube. ¡Toma ya! ¡Toma! ¡Toma por culo el barro ya de los cojones! Que sí, que está muy bien. Pero esto que acabáis de ver es solo un tráiler con frases que aguanta el papel. Que podría servir perfectamente como un spot de GoPro o como un folleto de frases motivacionales de estar por casa. Pero en estos tres minutos no os he contado nada de lo que realmente pasó en los 500 kilómetros de la Titan Tropic Cuba. Una carrera donde las pasé putas como en pocas ocasiones. Donde me vi al límite, cansado y vacío en la etapa 2. En la etapa 3, jodido y prácticamente desesperado. Hundido en la etapa 4 e incluso muy, muy cerca de abandonar en la etapa 5 sin parar de vomitar. Y tras 24 horas sin comer y una noche entera sin dormir. Y todo por esta falta de humildad que me caracteriza. Y que me llevó a menospreciar una carrera que fue mucho más dura de lo que pensaba. Bah, 500 kilómetros, en Cuba, a buen clima y cuando vienes de competir en Mongolia con 900 kilómetros y has hecho el doble de desnivel. O incluso de la Madrid-Lisboa donde estos 500 kilómetros te los hiciste del tirón. Así que pensaste, esto es una carrera para globeros o un solteros contra casados del mundo del mountain bike. Madre mía, pedazo de ventisca. Yo creo que ya sabéis lo que es esto que acabáis de ver. Documental Titan Tropic, una hora, youtube.com barra Valenti San Juan, canal principal. Eso sí, hay que verlo desde el ordenador porque como siempre YouTube eso, eh, con tema de derechos, de canciones y de toda la pesca, pues lo ha capado en móviles. Entonces, tomaos vuestro tiempo, youtube.com barra Valenti San Juan, si no, el link lo tenéis aquí abajo. Y disfrutan del puto documental de la Titan Tropic. Lleva como 200 y pico compartidos en Facebook, o sea que si queréis darle like, compartirlo, comentarlo, retuitearlo, lo que sea, se va a agradecer porque está hecho con mucho cariño. Y dicho esto, nos vamos a por la primera reunión del día para el entreno del día. Bueno, la primera reunión del día ha sido una reunión de desayuno. No, lo que pasa que, uy, ya, el desayuno ya nos lo hemos trincado. Este chaval es Jordi Barri. A Jordi Barri le conozco desde hace ¿cuánto? Diez años, tía. Nos hacemos mayores. Desde que los dos trabajábamos en publicidad y disfrutamos y suprimos a los mismos cariños. La verdad, sí, por así decirlo. Jordi Barri está el tío dándole mucha caña a una cosa que es Tres a Carlas, Flax and Kale, Tresas, Tres a Juicery, y un concepto de comida saludable y además a la hora de disfrutar. Que de repente cuando dije, San Juan, tienes que cambiar la dieta porque, hostia, hay que mejorar, hay que entrenar mejor, hay que disfrutar comiendo, pero hay que comer, no para adelgazar, sino comer más sano. Y alguna vez para adelgazar. Y de repente un día que estábamos hablando me dijo, vente para aquí que te lo voy a cortar. Y el tío me dijo una cosa, que me quedé acojonado, me dijo, chaval, ya puedes matarte a entrenar, que como no cambies de dieta no vas a hacer nada en esta vida. Y me quedé, ¿qué dices? Fue todo loco. Valentín, tío, por mucho que te mates entrenando tres, cuatro, cinco, ocho horas al día, o cambias tu dieta o la mejoras o nunca vas a llegar arriba del número uno. Y me dijo, pero como no tienes tan claro esto y tal. Y le dije, porque es muy fácil, analiza los número uno en cada una de las modalidades deportivas o de las modelos o de la gente que vive de su cuerpo o de los empresarios de éxito y no hay ni uno que no cuide su alimentación. Ejemplos, Messi. Messi unos años había dejado un poco, le encantaban los asados, él su comida preferida era la pizza, bebía Coca-Cola, con el Tata Martín no se pasó todavía más, porque ha salido por aquí. Y entonces Cristiano Ronaldo ganó dos años seguidos el Balón de Oro y entonces dijo, tío, tengo que hacer algo, tengo que volver a ser el número uno. Y él es el mejor del mundo en condiciones. Mejoró su dieta y ahora vuelve a estar en el top. Otro ejemplo, Novak Djokovic. Novak Djokovic estaba ahí siempre, pero una vez le ganaba a Nadal, otra vez tal. Novak Djokovic ahora está arrasando. Y ha hecho entrevistas y le dicen, Novak, ¿por qué ahora estás ahí en el top, top, top y es que es increíble? Y dice, uno de los temas clave, y yo diría que es el primordial, fue que cambié mi dieta. Me ha convencido, voy a tener que dejar las pizzas, las patatas fritas. ¿Me vais a alimentar bien? Te vamos a alimentar lo mejor que podamos. ¿Me vais a guiar nutricionalmente? Porque yo soy un capre en todo esto. Te vamos a guiar, Valentí, porque aparte nos hace mucha ilusión ayudarte, porque somos amigos desde hace 10 años y estás entrenando a tope y estás haciendo retos increíbles, a la que consigamos para ciertas cosas de distancia, ajustar el peso. El cuerpo humano es como un vehículo, un vehículo de Fórmula 1 y tal. ¿Tú te crees que en la Fórmula 1 alguien se puede permitir no ponerle la mejor gasolina refinada al coche? Como podéis ver, antes os he contado, yo que estoy en MediaPro haciendo el freelance este, cuando estábamos los directores creativos en una campaña, el problema era ver quién se callaba. Porque ya veis que el tema darle le damos. Pues bueno, lo que vamos a hacer es un día a la semana, en entreno del día, todos los me invento, porque estamos hablando de ello, todos los jueves, dieta, nutrición, alimentación, saludable y alguna vez también bajar el peso. Perfecto. Venga, Valentí, vamos para allá. Bueno, la chapa me ha pegado el cabrón. Tenemos que enfocarlo, que a ti igual no te hace falta, pero yo si es algo desenfocado es un desastre esto. A ver, estamos un poco en contraluz, pero esto es el vídeo del día. Os presento a una señorita que el tema de deporte lo lleva muy bien, que el tema motivación también, que el tema redes sociales también y que nos va a poner las pilas a todos en entreno del día. En entreno del día. Así que ahí os espero para compatibilizar todos vuestros entrenamientos con la fuerza, la elasticidad y la parte cardiovascular y que lleguéis bien preparados a todos vuestros objetivos. Hace un momento me ha dicho, digo, ay, no sé si sabré arrancar... Coño, si ya ni le he dicho ni hola y ha pegado el chorrazo. Han tenido el vídeo a traición. Instagram, Pau InspiraFit, dejo aquí abajo, para que vayáis ahí a husmear un poquillo. No decimos más, pero en un par de semanitas verán cosillas. En un par de semanas lo tenemos. Tendremos un día a la semana que se va a cagar la perra. A por ello. Señor y señores, aquí el secreto mejor guardado. Si yo ilustrara, vivir es la polla sería así. Pero por suerte hay un par de personas. Uno es Pau Bunet, que es el director de arte del libro. Soy yo. ¿Qué tal? Saluda a las chicas. Hola. Hola, soy Pau Bunet. Eres un ligón, ¿eh? Ya lo sabemos. Gracias. Bueno, venga. Y aquí tenemos a... Alberto III, el culpable de las ilustraciones y los letterings. El que no duerme. Y aquí tenemos... Este es el libro... Ahora habrá gente que dirá, oye, San Juan, véndemelo. Que no, coño, que aquí es donde se hace el libro a mano. Las letras, los textos y las ilustraciones. Oye, ¿contento de cómo está quedando? Muy contento. Madre mía, qué pedazo de curro que nos estamos pegando. Bueno, en fin, señores, por fin en casa. Ha sido un día largo, ha sido un día duro. Ha sido un día con buenas noticias y reuniones con gente muy querida, gente nueva que entra. Y también con proyectos que se acaban. Tocará anunciarlo pronto, por mal que me sepa, pero a veces las cosas no tiran pa'lante. Y entonces un proyecto al que le he tenido mucho cariño, pues pronto tocará decirle adiós. Pero bueno, en fin, que esto ya lo anunciaremos próximamente. Cuando esté preparado también para hacerlo. Y mientras, espero que veáis el documental de la Titan Tropic Cuba. Y espero que el día de hoy, una vez más, al menos os haya entretenido. Coño, que pa' eso está.